Hola chicos, aquí Carta de Cadena. Estoy aquí de vuelta con el Sombras de Guerra. Vamos a realizar la última defensa de fortalezas de esta fase. Y luego a ver qué es lo que pasa, porque no sé si nos van a enviar más o qué van a hacer. Como podéis ver, más o menos tengo bien preparado al grupo, pero el señor... Sigo sin poder cambiarlo. No es que no pueda, pero me cuesta porque... Bueno, ya sabéis la historia que tengo aquí con el señor. En fin, empecemos. La parte buena es que voy a tener unos cuantos candidatos ahora que me van a venir en filera. Vamos a mandar una por ahí. Vamos a mandar una por ahí. ¿Eso es un dragón lo que hay en el... Creo que sí que es un dragón. Bien, mi primer... Mi primera montura de dragón. Ya iba siendo ahora, ¿no? A ver... Pulsa para batir las alas donde un aumento de velocidad. Para caer en picado y agarre enemigos. Con precisión... De… En… Hay que ir viva aquí. Hombra, se me han matado. Ah, no tengo flechas... Eh, tal cual. Ni siquiera me ha visto venir. Ah, han plantado una bandera. Ya me he estado llevando. Conquistaré para ti. Para ti. Yo te protejo, mi señor. ¡Es la hora! Me he estado haciendo por heridas en la cara. ¿Veis que hay demasiado trabajo? No voy a matar a ese acabo. ¡No soy un simple soldado! ¡Es inútil! ¡Es la hora! ¡Es la hora! No lo veo. ¿Qué dices? Eso me parecía. Y... Chao. Me ha humillado, y yo lo le avergüenzo. ¡Calla! 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 ¡Ah! ¡Se ha vuelto demente! ¡Venga! ¡Nivel 65! Justamente, cuando consigo que alguien se vuelva demente, tiene que ser él. Y ahora debo luchar contigo, como si no tuviera suficiente trabajo en este asedio. ¡No quiero oíros parloteando! ¡Quiero oír los gritos de esta escoria humana! ¡Ve a montar con las flechas! ¡Ve a montar con las flechas! ¡Ve a montar con las flechas! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo hay! ¡Suscríbete! ¡Lo tenemos! ¡Hora de poder! ¡Hora de poder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Voy a esquivarte! ¡Esto es para mí! ¡Apartá! ¿Qué pasa? A ver, me voy a retirar. Temporalmente. Me juro, consigo otro aliado. Estoy a tu disposición. ¿Te ayudo? ¡Muy bien! Sí, pero no me lances una lanza a la cabeza. Casi tengo suerte, y el trabón es solo a fuego. Y lo pillan. Y necesito una fecha de nuevo. A ver, ¿dónde tengo más flechas? A ver, ¿dónde tengo más flechas? ¡No! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Para el Señor de la Luz, lucharé! ¡Oye! Te arrancaré la cabeza y la pasearé clavada en una lanza escoria. ¿Qué es el chocen? ¡Vamos allá, muchachos! Me imagino que sí, porque es el legendario. ¡Vamos allá! 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 Me voy a despistar y voy a ir a por todos. ¡No! ¡Tu fuerte caerá! ¡Pues es voluntad de Sauron! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Me gusta ver que los nuevos reclutas no se duermen en los laureles. ¡Quieres! ¡Fuera! �� A ver, esperad que hay uno que está disponible para reclutar. Lo han matado. Creo que lo han matado. Si tiene pinta de estar muerto. Bueno, pues nada, volvamos con el otro legendario. Afortunadamente estoy viendo que lo de sorreter con el arco también te preocupa. No tanto con una sanación mantenida o con una ruminación que se mantiene, pero... Tiene muchísima vida, le estoy dando todo el rato y no... A ver, voy a penetrar aquí la ayuda de los tragos. ¡Buah! Estoy de nuevo sin flechas. Es que me dan de refilón ya. Ni siquiera intentan darme. No tengo ni nada. No tengo ni nada. No tengo ni nada. Voy a caminar. No tengo ni nada. Ahí está. ¿Bretcha dónde? Ah, vale, ha caído la puerta Los que ya tengo también recargadas, las flechas, voy a curar ese de ahí y voy a volver con los otros ¡Eh, lo he esquivado! Ah, sí que se le guarda la espalda Vale, supongo que he podido envenenarla No, ni... No, ni... No, ni... No, ni... Creo que me voy a limitar a matar al atacante Porque este guardaespaldas la verdad es que sabe lo que se hace Mira voy a someter al que estás protegiendo Y a ver si ahora entre los dos somos capaces de reclutar al legendario A menos el que acabe en la serie o que ha acabado, claro Bueno, pues he perdido a un legendario A no ser que me lo pueda encontrar como salvaje en el mapa Que no creo Región defendida Fase completada Y ya está O ahora ya me darán una misión que no sea defender otra fortaleza Otra vez Pero si esta ya estaba Nurnen Y Siritungo Ah, claro Y Gorgorod Una lástima haber perdido a ese legendario No sé que atributos tenía Pero Tenía buena pinta A ver Estamos al 79% Así que en cuanto hagamos estos tres Ya sí que por fin acabaremos del todo Menos mal Bueno chicos Pues lo dejo aquí Y en cuanto acabe de hacer esos de ahí Seguramente ya acabaré con el juego ¿Vale? Probablemente Nos vemos en el próximo vídeo Encadenaos a mi canal Encadenaos a mi canal